En nuestra sociedad quedan dos tabúes. Uno es el dinero y el otro es la alimentación. Resulta difícil mejorar nuestra relación con el dinero si este es un tema tabú. Si tienes dudas al respecto preguntan la comida familiar del domingo en cualquier reunión de trabajo a los comensales cuánto han ganado el año pasado y simplemente espere a ver sus caras. Tenemos una tortuosa relación con el dinero. Algunos afirman que no les interesa y es curioso pero suelen ser los que dedican las mejores horas de los mejores años de su vida a conseguirlo. A otros, por contra, les interesa tanto que lo empiezan a verlo como un fin en sí mismo más que como una herramienta que les permite acelerar la consecución de sus deseos. En cualquier caso, mejorar la relación con el dinero es mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos. Si queremos disfrutar de una vida plena, hay cuatro áreas con las que necesitamos disfrutar de una buena relación. Dinero, salud, propósito de vida y relaciones. En esta conferencia comparto algunos de los hábitos que podemos emplear para mejorar nuestra relación con el dinero, que es uno de los temas que tratamos en el seminario Vivir con Abundancia. Estos son algunos de los hábitos que podrás encontrar en esta conferencia. 1. Piensa en términos anuales o incluso mayores para tomar tus decisiones económicas. 2. Ahorra independientemente de la cantidad con la que empieces. 3. Compra solo lo mejor, aunque sea un número pequeño de veces. 4. Dino al plan de pensiones. Tu economía la gestionas tú. 5. Acaba con todas tus deudas. No contraigas deudas salvo para comprar activos o para formación y con cautela. 6. Trabaja en tu Excel el primer lunes de cada mes. 7. Mira las cuentas cada día. Aquello en lo que te enfocas se expande. 8. Bendice cada factura que pagas. Paga tan pronto como puedas. 9. Da las gracias por adelantado. El agradecimiento genera una inercia positiva en tu vida. Lista tus agradecimientos cada día. 10. No juegues a la lotería ni a ningún juego de azar durante un tiempo. 11. Haz todo legal siempre y desde el principio. Ahorra mucha energía. Es más fácil prevenir los problemas que solucionarlos. 12. Da algo gratis a la sociedad sin esperar nada a cambio. 15. Na enero. 15. Trabaja. 16. Trabaja.